Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety Hoy les explicaré cómo se juega Ethnos Hola, hoy les explicaré en qué consiste Ethnos Un juego que jugamos anoche y que dejé aquí tal cual terminó el tablero al final de nuestra partida Por lo cual esto es ya el final de una partida Y estas son las cartas que yo tenía al final de la tercera era Ethnos es un juego de mayorías Como pueden ver aquí tenemos un mapa con seis áreas demarcadas por colores gris, azul, etc. Y en cada una de estas áreas se repartirán puntajes según la cantidad de fichas o la posición relativa de los jugadores dentro de esa área Las fichas que ustedes ven aquí fueron colocadas a la sala al principio de la partida en cada una de las áreas Y fueron ordenadas luego en orden ascendente Así por ejemplo el área naranja otorgará dos puntos de victoria al jugador que tenga mayoría en la primera era Al final de la segunda era el área naranja le otorgará seis puntos de victoria a la primera mayoría y dos a la segunda mayoría En caso de que haya un empate en las mayorías entonces se suman los puntajes y se dividen entre los jugadores empatados Como habrán deducido el juego consta de tres eras y al final de la tercera era se acabará la partida El método de juego es el siguiente Como ustedes podrán ver ahí existen distintas razas de criaturas en la partida Tenemos por ejemplo los trolls, los melfork, los wizards, etc. Todas estas razas que ustedes ven aquí Y para cada una de las razas existen diversos colores de cartas Por ejemplo esta raza tiene todos los colores Todas las razas tendrán todos los colores pero en distintas cantidades Al principio de la partida uno debe sacar al azar cinco o seis de estas razas dependiendo de la cantidad de jugadores Y eso se hace con estas cartas que definen qué razas estarán en la partida Entonces en el turno de un jugador él podrá realizar una de dos cosas Una de las cosas que puede hacer es robar una carta Ya sea del mazo que vamos a tener con estas cartas de acá O bien una de las cartas de la oferta Puede que la oferta tenga cartas o no como les explicaré más adelante La otra cosa que puede hacer es bajar una banda en su área de juego Y colocar o no una ficha sobre el tablero Y las bandas son esto que ustedes ven aquí Como estas bandas son las que yo tenía al final de la partida son bastante grandes en general Pero podrían haber sido más pequeñas Una banda consta de una a diez cartas Ya sea de la misma criatura o del mismo color Por ejemplo aquí tenemos distintas criaturas pero son todas de color naranja Acá tenemos también distintas criaturas con estos esqueletos que son comodines neutrales Y acá tenemos la misma criatura pero con distinto color cada carta O podría haber habido un color repetido Eso no importa, lo importante es que sea la misma criatura o el mismo color Cuando uno baja una banda debe colocarla boca arriba frente a él Como se muestra aquí Identificando las cartas que hay en ella Como ya mencioné cada banda puede tener un mínimo de una carta y un máximo de diez Y cabe destacar que el límite de mano de los jugadores es de diez Cuando yo baje una banda frente a mí Lo primero que debería hacer es descartar todas las cartas que aún me queden en la mano Y colocarlas en la oferta Así por ejemplo Si yo hubiese tenido estas cartas en mi mano Y hubiese querido bajar esta banda De aquí Yo tomo las cartas Las coloco frente a mí Y luego estas dos cartas las dejaré en la oferta boca arriba Es decir, otros jugadores podrían escoger robarse estas cartas Lo otro importante al momento de formar una banda Es la carta superior de la banda Esto porque la carta superior va a determinar Tanto el color del territorio en el cual puedo colocar una ficha Como el efecto especial de la banda Además, el tamaño de la banda me va a determinar Si es que puedo no colocar una ficha ¿Por qué? Porque para yo poder colocar una ficha Debo jugar más cartas Que la cantidad de fichas que ya tengo en ese territorio Por ejemplo Esta banda Al ser naranja Me permitiría colocar una ficha en este territorio naranja acá Pero yo era el jugador rosado Y como jugador rosado En ese momento yo tenía 1, 2, 3, 4, 5 fichas en el territorio naranja Es decir Para poder colocar una ficha ahí Debo haber jugado una banda de tamaño 6 o más Es decir Esta banda a mí no me permitió Jugar una ficha en el tablero Pero como la jugué al final de la partida Lo hice porque la partida ya estaba acabando Y cada banda otorga al final de una era Los puntos de victoria que ustedes ven ahí Entonces esa banda De tamaño 4 me daría 6 puntos de victoria Pero como veremos más adelante El efecto especial del enano Es que la banda cuenta como una carta más Al momento de puntuar ese puntaje Por lo tanto se consideraría De 5 y medio 10 puntos de victoria Al final de la partida Es decir Yo puedo bajar bandas para colocar fichas Pero además Esas mismas bandas me otorgan Estos puntos de victoria Al final de cada una de las eras Ahora Si yo hubiese sido en cambio El jugador verde Si podría haber colocado una ficha Puesto que con 4 cartas Supero la cantidad de fichas que hay ahí Entonces Yo bajo una banda frente a mí Y luego verifico si puedo colocar una ficha o no Aplicando el efecto especial de la carta superior Si eso correspondiese Y así de sencillo es el juego Uno durante su turno O bien Robo una carta del mazo de la oferta Que no la tengo desplegada aquí O Baja una banda Cuando baje una banda Debo tener todas las cartas del mismo color O todas las cartas de la misma criatura Seleccionando una de las cartas Para que aplique el efecto Luego veré si corresponde o no Colocar una ficha sobre el tablero Y le corresponderá el turno Al siguiente jugador Cada era va a finalizar Cuando aparezcan Las 3 cartas de dragón Que estarán barajadas En la mitad inferior del mazo Entonces Cada vez que una de estas cartas Aparezca del mazo El jugador la deja a un costado Y roba otra carta en su reemplazo En cuanto aparezca la tercera carta Que no sabremos bien dónde está La ronda finaliza de inmediato Y procedemos a la puntuación De las mayorías Recordemos que en la primera era Se puntúa solo la primera mayoría En la segunda la primera y la segunda Y en la tercera la primera La segunda y la tercera Además Al final de cada era Vamos a puntuar Cada una de nuestras bandas Pero antes de hacerlo Debemos eliminar de las bandas Todas las cartas de esqueleto Que tengamos en ella Porque como dice aquí La carta no puede ser líder Y además No se puede contabilizar Al ver el tamaño de las bandas Por lo tanto Se eliminan Antes de la puntuación Entonces Por ejemplo Yo había bajado Este Esta banda de Melflins De tamaño 5 Pero antes de la puntuación Debí eliminar Todos mis esqueletos Y quedó de tamaño 3 Además Todas las bandas De tamaño 1 Tampoco puntúan Tal como señala Esa tablita de ahí Entonces Yo al final De la tercera era Tenía una banda De tamaño 3 Otra de tamaño 3 Una de tamaño 2 Y una de tamaño 5 Dado que tiene Un enano arriba Entonces Así de sencillo Es este juego De mayorías Llamado Etnos Cabe destacar Que los jugadores Al final de cada era Deben devolver Las fichas de troll Que tengan O la ficha de gigante El marcador Acá De estas criaturas Llamadas Melfork Se mantiene En la casilla Donde esté Y evidentemente Todos estos marcadores También se mantienen Evidentemente También Todas las cartas Que los jugadores Tengan Ya sea en su área de juego O en sus manos Que las debieron Haber devuelto Antes de la puntuación También Se devuelven Se barajan Y se forma Un nuevo mazo Colocando Colocando los tres dragones En la parte inferior Del mazo Al principio De cada una De las eras Cada jugador Va a recibir Una carta Y se pondrán En la oferta Tantas cartas Como el doble De la cantidad De jugadores Además El jugador inicial De la siguiente era Será el jugador Que esté más atrás En los puntos De victoria Entonces Al final De la puntuación De la tercera era El jugador Que tenga más Puntos de victoria Va a ser el ganador En caso de empate Va a ganar El jugador Que tenga más Fichas Sobre el tablero Principal Ahora veamos Cuáles son los efectos Especiales De las distintas bandas En primer lugar Tenemos los centauros Cuando un centauro Sea el líder De la banda En caso de que Hayas logrado Colocar una ficha Sobre el tablero Podrás bajar Otra misma banda En esa misma ronda Incluso puedes hacer Un efecto en cadena En caso de que bajes Varias bandas De centauros Aunque evidentemente Las bandas grandes A veces son más Ventajosas Por sus puntos De final de era Nótese que la habilidad De los centauros Solo será válida En caso de que hayas Colocado una ficha Sobre el tablero Si lo único que hiciste Fue bajar un grupo De centauros Pero no lograste Colocar una ficha Entonces Esto no te permitirá Bajar una banda Adicional Luego tenemos Los windfall Estas criaturas Lo que permiten Es que a pesar De que por ejemplo Este windfall Es de color verde Tú podrás Colocar una ficha En cualquier área Independiente De su color Siempre respetando Que debes tener Más cartas En tu banda Que la cantidad De fichas Que tengas En esa área Como ya mencioné Los esqueletos Son comodines Tenemos los minotauros Que te permiten Colocar una ficha En un terreno Donde haya Dos menos Porque Este minotauro Hace que la banda Cuente como con Una carta más Para el efecto De colocar fichas Sobre el tablero Los elfos Lo que permiten Es mantener Cartas en la mano Después de haber Bajado la banda De elfos Así no estarás Llenando la oferta Para los otros jugadores Como ya señalé El efecto de los enanos Es que la banda Cuenta como con Una carta más Para efectos De la puntuación Del final de la era Los trolls Permiten a los jugadores Obtener Estas fichas Que ven aquí De 1 al 6 Si no me equivoco Claro Del 1 al 6 Y que sirven Para los desempates Por ejemplo Si yo bajara Una banda de trolls De tamaño 1 Me podría llevar Esta ficha Si estuviera disponible Si la banda de trolls Que bajo Fuese de tamaño 4 Entonces podría llevarme Esta ficha Al final de cada una De las eras Los jugadores En caso de que empaten Desempatarán De acuerdo a quien tenga La mayor cantidad de trolls Y créanme Que puede ser Algo definitorio En determinar Las mayorías Tenemos también A los melforks Los melforks Tienen este tablero Especial Que ustedes ven aquí Cada vez que tú Coloques una banda De melforks Avanzarás Tantas casillas Como el tamaño De tu banda Entonces por ejemplo Si la banda Tuviese un tamaño 2 Yo avanzo 2 casillas Si tuviese un tamaño 5 Avanzo 5 casillas En este tablero Adicionalmente A colocar la ficha De manera normal Sobre el tablero principal Cada vez que yo pase Una de estas casillas Con ese símbolo Que es diferente Además podré colocar Otra ficha Sobre el tablero Y ahí no tengo que Respetar ninguna regla Puedo colocarla En cualquier territorio Independiente Del tamaño De la banda De melforks Que utilice Además Al final de cadera Quien esté más avanzado Acá Puntuará Los puntos Que se indican ahí Luego tenemos La banda De los magos Los magos Lo que permiten Es que después De descartar Las cartas Que no logré Bajar con la banda Puedo robar Tantas cartas Como el tamaño De la banda De magos Por ejemplo Si mi banda De magos Tenía 4 cartas Entonces podré Robar 4 cartas Del mazo No de la oferta Tenemos también La banda De gigantes Que lo que hace Es que cuando tú Bajes una banda De gigantes Debes verificar Si es la banda Más grande De gigantes Hasta ese momento En caso de que lo sea Recibirás Esta ficha de gigante Y avanzarás De inmediato Dos puntos De victoria Además Si conservas Esta ficha Al final De la era Vas a recibir Dos puntos De victoria Si es la era Uno Cuatro puntos De victoria Si es la era Dos O seis puntos De victoria Si es la era Tres Solamente el jugador Que tiene esta ficha Recibirá Esos puntos De ahí Cabe destacar Que en caso De que tú Tengas la ficha Y bajes Una banda Aún más grande De la que ya Tienes Entonces moverás Esta ficha De la banda La que la tenías A la otra banda De gigantes Que acaba de bajar Y recibirás Nuevamente Los dos puntos De victoria Por otro lado Tenemos la banda De los orcos Cuando tú Coloques a un orco Como líder De banda Entonces podrás Colocar adicionalmente A la ficha Que colocaste Sobre el tablero Una ficha Sobre el tablero De orco Que vas a tener Cada jugador Tendrá uno De estos tableros En este caso La colocas En la casilla verde Si después bajas Una banda de orcos Por ejemplo Con líder rojo La colocas ahí Al final De cada una De las eras Tú puedes decidir Vaciar este tablero Para recibir Los puntos de victoria Que están aquí De acuerdo a la cantidad De fichas que tengas Por ejemplo Con una ficha Recibirías un punto Otra cosa Que podrías hacer Es dejar las fichas Hasta la siguiente era Tratando De puntuar más Ya sea Al final de la era 2 O la era 3 Ojo Que esto es Vaciar el tablero Para recibir puntos O bien conservar No podrías sacar Solo algunas De las fichas Y finalmente Tenemos A los medianos Los medianos No permiten Colocar fichas Sobre el tablero Sin embargo Son las cartas Más numerosas De entre todos Los mazos Y por lo tanto Habrá más Y podrás formar Bandas más grandes Que te darán Muchos puntos de victoria Al final de la era Sin competencia Si este video Te fue útil Entonces no olvides Compartirlo Dejarme tu comentario Darle me gusta Y suscribirte a mi canal Además Te invito a ver Otros videos De juegos Que podrían gustarte Te invito a ver